Bueno, seguimos, estamos en CX30 Radio Nacional, 1130M, estamos en, bueno, también por la web, para el mundo, www.cx30radionacional.com.uy Estamos también en nuestra web, que es www.libertas.uy, una organización que es, bueno, por un grupo de amigos realizada, a quien les habla, y un grupo de amigos, primero el burro, después los demás, precisamente para difundir estas ideas, para difundir esta manera de analizar la realidad de nuestro país y del mundo, en ese marco conceptual que es la república, que es la democracia, que es el Estado de Derecho. Todo eso junto, porque todo eso es una ecuación. Muchos dirán, che, siempre repite la república, la democracia. Bueno, no hay república si no hay democracia. Algunos sostienen que sí, que puede haber una especie de república popular, pero entendida, vamos a ir al tema, a ese tema en su momento, ¿cuáles son los conceptos de una república? ¿Qué es una república? ¿De qué hablamos cuando hablamos de república? Si al pasar te digo que es la división de poderes, pero además te digo que es la transparencia en la gestión pública, por ejemplo. Te digo que es el establecimiento de determinados principios de la administración pública, porque eso es república, la administración de los bienes públicos, de la cosa pública organizada a través de un Estado. Y ese Estado tiene que ser un Estado de Derecho. Es decir, tiene que estar reglamentado por un orden jurídico vigente que su propio pueblo, el soberano, se autodeterminó a través de una carta magna, su carta constitucional o la Constitución. Por lo tanto, todo ese régimen legal tiene que estar en consonancia con lo que dispone la Constitución de esa república. Y la democracia es el régimen político, el sistema político que nos permite la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, reunión, asociación, libertad de partidos, y por supuesto la alternancia en el poder de distintos partidos o expresiones políticas a través de un sistema electoral. Eso básicamente, ¿no? Estamos hablando desde algo, desde lo más básico. Y a partir de ahí hay muchos elementos para ver, inclusive el derrotero histórico de los Estados de Derecho que se convirtieron en Estados de Bienestar, están las teorías de un Estado que sea más liberal, prácticamente ya no se aplica, pero sí se aplica, digamos, el triunfante, el exitoso sistema de mercado llamado sistema capitalista. Eso se aplica en el mundo al extremo de que China, como país comunista, tuvo que adoptar el sistema de mercado, el sistema capitalista para desarrollar su propia economía y vaya que la desarrolló, además con un montón de irregularidades, dumping, bueno, un montón de, digamos, de trampas y de deshonestidades para con el mercado internacional y por eso está en vilo el mundo con esa tensión que se va generando entre los Estados Unidos y China, la República Popular China del Partido Comunista Chin, que además nos metió este virus, por si fuera poco. Está con nosotros Víctor Baqueta, él representa a MOBUS, es un investigador de MOBUS desde hace muchos años, MOBUS, que es esa sigla que dice, es el movimiento por un Uruguay sustentable, ¿no? Uruguay sustentable, ¿qué quiere decir? Que podamos tener un país con un sistema productivo, un sistema económico, es decir, un sistema de producción de riquezas, de valor económico, pero que sea sustentable, que cuide su medio ambiente, que cuide su hábitat, porque si no cuidamos nuestros recursos naturales no podemos ser sustentables. Que sea sustentable también implicaría un sistema económico equitativo, un sistema económico que propicia la inversión, que genere incentivos en un buen clima de negocios y que genere un buen ámbito de trabajo donde los trabajos sean realmente de calidad laboral, cosa que acá está muy en el debe, especialmente en la actividad privada, la actividad pública, bueno, ya sabemos todos de qué se trata en nuestro país. ¿Cómo te va Víctor? ¿Cómo estás? No sé si está por ahí, se ve que no hemos logrado todavía la conexión. Y yo te decía, respecto al lenguaje progresista que se instaló en el mundo y que plantea una suerte de hegemonía, ¿sabés que uno se tiene que empezar a preguntar, ¿y qué se puede hacer? Cuando, por ejemplo, una ONG como ONG Mujeres, integrada a la UNESCO, es una poderosa organización mundial que anda por el mundo pregonando la ideología de género. Y a modo de una imposición de estrategia geopolítica para cada país en el cual habla su directora y militante de este tipo de causas. Me pregunto, en nuestra Constitución tenemos el artículo octavo que establece que todos somos iguales ante la ley. ¿Qué necesidad de superponer legislación que inclusive puede entrar en cierto conflicto? Por ejemplo, la ley de cuotas que se va a establecer para la administración pública. ¿Por qué cuotas? Porque por género, por sexo, si sos blanco, negro, rojo, verde, transexual, hermafrodita, ¿qué importa eso si lo que importa es la capacidad de esa persona para desarrollar la función? La calidad de esa persona. ¿Y a qué voy con esto? Que si cualquier persona, más allá de su condición sexual o racial o lo que fuere, discapacidades incluso, presenta que tiene una alta calificación para cumplir esa función, de acuerdo incluso a lo que establece el artículo 59 de nuestra Constitución, se tiene que apelar al principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué quiere decir? Que bajo las mismas circunstancias y bajo los mismos, digamos, hechos, la ley nos legisla a todos por igual los mismos privilegios, las mismas libertades y las mismas responsabilidades. Entonces no es necesario que existan cuotas para acá y para allá. Lo que es necesario es aplicar la Constitución. Pero lamentablemente, hoy escuchaba al diputado Luz, constitucionalista además, y creo que tiene razón. Estamos más bien en un Estado de Derecho Legislativo más que un Estado de Derecho Constitucional. No se aplican muchas cosas en la Constitución, pero por otro lado se filtran todas estas ideologías que instalan en el debate público y en la agenda noticiosa, en la agenda periodística, incluso del supuesto periodismo de análisis, todo este tipo de temas. Y acá hay partidas de recursos también. Hoy hablamos con Corrado Rodríguez de lo que significa un presupuesto nacional y ese presupuesto ajustado a través de una rendición de cuentas. Pero ese presupuesto ajustado por rendición de cuentas también puede tener, de pronto, millones de dólares destinados a determinadas organizaciones que se dedican a la difusión, a la instrucción de la ideología de género. Y lo hay en nuestro país. Eso lo hay. Imagínate en países donde además es obligatorio que los liceos, que las universidades tengan cátedras vinculadas a estos temas. ¿Eso qué implica? Implica presupuesto también, implica gastos del Estado, implica personal presupuestado, docentes, horas de estudio de esa generación de estudiantes. Eso también es plata, eso también es economía. Es horas de estudio, tienen que prepararse para rendir exámenes en esas materias en vez de profundizar conocimientos en otras materias que son de conocimiento realmente científico. Ahí hay una clara violación al principio de igualdad y a los principios democráticos por excelencia. ¿Por qué? Porque se introduce un elemento extraño, pandémico, viral, que tiene que ver con una hegemonía marxista de construir el mundo. ¿Sabés que en el Día Internacional de la Mujer y la Niña, en la ciencia, bajo ahora la COVID-19, hay un mensaje conjunto de la señora Audrey Auzulay, directora general de la UNESCO, y la señora, a ver, discúlpame, porque no sé cómo lo voy a pronunciar esto, Omsile Lamoncuca, directora ejecutiva de la ONU, de la ONU Mujeres, de esta ONG, con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. ¿Y qué dicen? Esto lo manifestaron el 11 de febrero del 2021. La crisis de la COVID-19 ha demostrado una vez más el papel fundamental que las mujeres y las niñas desempeñan en la ciencia. Bueno, habría que decirle que, por ejemplo, en Noruega se tuvo que terminar con la ley de cupos para que ingresen ingenieras y científicas a determinados laboratorios y a determinados sectores de la producción energética porque demostraron que no tenían las capacidades, no porque fueran mujeres, sino que por la ley de cuotas o de cupos se convirtió eso en un mamarracho arbitrario y no entraban las personas realmente capacitadas para desarrollar las tecnologías, la administración de las tecnologías vinculadas a la producción de energía y un montón de temas. Eso es un hecho, por ejemplo, que se dio en Noruega. Eso no se lo dice, eso está pasando en el mundo también, porque la ley de cuotas no te garantiza nada. Que por ley de cuotas vamos a tener tanta cantidad de mujeres médicas y tantos hombres, y de pronto nos evitamos de que tales hombres que están altamente calificados no puedan estar ejerciendo esa función porque está la cuota de la mujer, o viceversa. Es como si pusieras tanta cuota de hombres, entonces hay mujeres muy capacitadas para desarrollar determinadas actividades, sean docentes, sean cirujanas, biólogas. No, porque esa es la cuota que le pertenece a los hombres. Es realmente un disparate, si te pones a pensar. Es un mamarracho. ¿Sabes por qué? Además, porque eso es ilógico, es irracional, pero además porque tenemos el mecanismo del principio de igualdad. O sea, directamente se va a un concurso por oposición y mérito, se llama aspirantes a un cargo, y bueno, rinden exámenes. Y los que rinden el examen con mayor eficiencia, con mayores conocimientos, y presentando su currículum, su profile, bueno, se supone que es por ahí y no hay más misterio. Pero de todo eso hacen toda una política pública y un misterio presupuestal, que evidentemente estas señoras viven de esto. viven de esta actividad. Por lo tanto, bueno, empieza a manifestar que al mismo tiempo cada vez queda más patente que la pandemia afectó más a las mujeres. Esto no tiene datos científicos, reales. ¿Por qué afectó más a las mujeres que a los hombres? Afectó a la población en general, a todo. Afectó a los ancianos. A los ancianos me refiero en el universal. Ancianos, ancianas. Hoy es lamentable que uno tenga que explicar estas cosas y desglosar por género. Afectó a los niños. Afectó a todo el mundo. Y bajo distintas perspectivas y aspectos de la vida, afecta a esta pandemia. Nos afectan libertades. Nos afecta, como hoy decía Conrado, en el estado de ánimo, en las ganas de invertir. Nos afectan muchas cosas. Pero de eso hay que hablar. Pero después se salen con discursos rimomantes de que las mujeres, una vez más, demostrando que son las más perjudicadas. Y como me decía ayer mi sobrino, y siempre están llorando. Viste que no es un discurso de alegría. No es un discurso que exponga realmente la honorabilidad de una función y apelando a integrar. Siempre está dividiendo. Siempre está separando la condición humana. Bueno, acá tengo todo un discurso bastante extenso que da cuenta de lo que planteaba al principio la editorial, que es el hechizo a través de un relato, a través del uso del verbo, cómo se hechiza, se convence a determinada opinión pública. Y esa opinión pública después, ojo, pasa a ser militante de estas causas. Y estas causas presionan como para que todo esto integre el cuerpo legal de un país. Ahí está el tema. Y eso es a lo que quieren llegar. A introducir en el estado todo este tipo de hegemonías. Ya está con nosotros Víctor Baqueta. Entonces, bienvenido, Víctor. ¿Cómo te va? Muy bien. Buenos días. ¿Qué tal? Un poco... ¿Estás mejorado? No nos queda tanto tiempo. Usted va a estar, se nota, ¿no? Un poco más mejorado, más impetuoso, capaz al hablar ya. Sí, viste que se nota cuando uno está con más energía, ¿no? La verdad que la gripe tira muy abajo, muy abajo. No solo, viste, que es el tono de voz, sino que uno está más caído. Víctor, planteaba un poco a los oyentes la necesidad en lo que nos va a quedar, porque estamos 11.22. Explicar de qué se trata MOUS. Me parece que es un momento clave, ¿no? Para que todos volvamos a ubicarnos en contexto y decir, bueno, quiénes son ustedes, cómo trabajan y cuáles son los temas prioritarios, los temas de interés, que por supuesto los vamos viendo en el curso de las columnas que tenemos los viernes con ustedes. El MOUS es un movimiento ciudadano, una asociación civil común y corriente, completamente informal, vamos a decir así, o voluntaria, honoraria, de personas con independencia total de lo que pueda ser su filiación política, partidaria, religiosa, étnica, etcétera, que nos ocupamos de determinados temas ambientales. Y digo esto de determinados temas ambientales, porque no nos constituimos como un movimiento ambientalista que entonces opina de todos los temas ambientales que pueda haber, que hay muchos. Pero nosotros lo que hacemos es concentrarnos en algunos, porque entonces esos temas los estudiamos, los investigamos, y después buscamos tres cosas, transmitir esa información de manera comprensible al público, a la población, sobre esos temas. Entonces confeccionamos materiales, hacemos comunicados, conferencias de prensa, con el fin de hacer conocer la situación de esos temas ambientales que hemos elegido, de tal manera que después, a partir de eso, la población, las organizaciones sociales, inclusive también los partidos políticos, los legisladores, actúen en consecuencia, a partir de, teniendo en cuenta esa información. Esa es básicamente la actividad del MOBUS. Nosotros surgimos... Dicho esto, Víctor, que me parece un muy buen resumen, lo que has planteado, de lo que significa MOBUS, acá me viene seguida la idea, el concepto de poder ciudadano, es decir, un poder ciudadano organizado, como para ejercer precisamente nuestros derechos democráticos. Ahora, en este momento de rendición de cuentas, ¿ustedes han buscado algún contacto ahora, por ejemplo, con representantes, como para plantear lo último que tienen en información, vinculado a UPM, los impactos sociales, ambientales, de estos emprendimientos? Nosotros, en este momento, en relación con UPM, aparte de que estamos haciendo, como lo hemos hecho en los últimos años, un seguimiento del proyecto, y especialmente del proceso de evaluación ambiental, que tiene cosas muy significativas, también relacionado muy directamente con eso, nos hemos ocupado de este proyecto de ley que modifica las prescripciones de la ley forestal, el tema de ponerle un límite a la forestación, planteado en dos planos, uno, que la forestación se reduzca efectivamente a las áreas de prioridad forestal, cuando hoy se sabe que del millón doscientas mil hectáreas, un 30% está fuera de las zonas de prioridad forestal, que supuestamente era la finalidad de la ley. Y después ponerle un tope, un tope también, porque entendemos que Uruguay debe preservar su ecosistema, el ecosistema natural del Uruguay, es la pampa, la pampa húmeda, los pastizales, y entonces se le pone un tope porque de acuerdo con esa ley vigente, la forestación podría llegar a alcanzar el 25% del territorio nacional, lo cual es muy significativo porque además no afecta solo ese 25%, después son todas las consecuencias que tiene la forestación alrededor de ella. Esa cadena... Bueno, esos son los temas que estamos tratando en este momento desde la relación con el proyecto UPM. Están acompañados en ese tema, por ejemplo, recuerdo, por Cabildo Abierto, al menos por el diputado, ¿no? Menéndez, puede ser, que plantea eso. No, es que a nosotros, por eso yo decía en la explicación inicial, nosotros no establecemos relaciones, vamos a decir así, con los partidos, o sea, nosotros... No, 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 eso está fuera de la decisión. Nos movilizamos por los temas. No, 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 no. Y con independencia, si el tema nos parece adecuado, nosotros además siempre hablamos con los integrantes de todos los partidos. Víctor, yo no pretendí jamás dar lugar a eso. Simplemente digo que los acompañan en el concepto, es decir, porque como ustedes bien plantean, si son una organización civil, bueno, mañana coinciden con el Partido Colorado, pasado con el Frente Amplio en distintos temas, es natural que se hacía más. Exactamente. Yo me refiero a que, conjunturalmente, el cabildo abierto tiene una línea de pensamiento vinculada a las cadenas productivas de UPM, como por ejemplo, incluso agrega el concepto, Manini y Ríos agrega el concepto de poner un impuesto, incluso, de establecer determinados impuestos. En ese sentido, creo que por ahí parecería que tienen un poco más de cuórum o resonancia que en el resto de los partidos que integran la coalición de este gobierno. Me refería a eso. Efectivamente. Efectivamente. Ahora está muy álgida, digamos, la consideración de este proyecto en el Senado. Tú sabes que fue ya aprobado en diputados, justamente con los votos de Cabildo Abierto, del Frente Amplio y del Partido Radical Económica Radical Intresigente, el PERI. Ahora está en discusión en el Senado y yo estaba mirando una noticia, una información de prensa donde, bueno, los votos de estos sectores en el Senado están confirmados, digamos, porque ha habido declaraciones, inclusive poco antes de que fuera renunciado el Ministro de Ganadería y Agricultura y Pesca asistió a la Comisión del Senado y hubo una discusión fuerte porque hay sectores del oficialismo que están tratando de enterrar el tema para que no se defina, de prorrogarlo y entonces hubo unos cuestionamientos inclusive a este Ministro saliente porque pretendía dilatar la consideración de este tema en el Senado. Sí, es una de las teorías y hay otras también, no hay más, o quizás se superponen. Víctor. Sí, no entiendo, es una de las razones. Otra fue, te acordás, el error con lo de las carnes exportadas, y hay otras cosas más, parece, pero bueno, es un tema que tiene que ver con una interna que habría que investigar más a fondo y bueno, y a su vez también habrá yo no pretendía hacer una valoración de esa situación, sino mencionar que hay diferencias en la coalición inclusive dentro, una novedad es que también que dentro del Partido Nacional hay distintas posturas con respecto a la ley. No es un bloque monolítico. Sí, acá no se trata de valorar, de hacer una evaluación, sino que estamos viendo datos objetivos de la realidad de los movimientos políticos y las alineaciones que se dan según distintos temas, en este caso es el tema de la cadena forestal. Víctor, tengo que lamentablemente despedirte hoy, entramos tarde en la nota contigo, un problema técnico de comunicación, pero ya para la próxima seguimos con este tema y a partir de esto que explicaste de qué se trata, bueno, las prioridades que ustedes están teniendo ahora en cuanto a temas que siguen, seguimiento, investigación de temas y estaba pendiente de lo de los bonos verdes que íbamos a seguir hablando de eso, ¿no? Sí, tenemos que hablar también de lo del mercurio, de la producción con mercurio. es cierto, es cierto que me habías planteado eso, vamos a hablar de ese tema entonces, si te parece, vamos con ese tema, Víctor. De acuerdo, te mando un abrazo, buen fin de semana. Bueno, otro para ti, que pases bien. Víctor Baqueta, con nosotros, este integrante de MoBus, hoy fue cortita la nota, lamentablemente, pero bueno, pudimos por lo menos hacer un resumen básico de lo que significa MoBus como movimiento de organización de uruguayos, una sociedad civil sin fines de lucro, que precisamente ejercen ese poder ciudadano del que hace un rato atrás nos hablaba el diputado Conrado Rodríguez. Vamos a una pausa breve y ya venimos con el diputado, el doctor Gustavo Subía, para conversar acerca de un impuesto que él considera que es el más injusto de nuestro país. Quedate ahí porque tenemos que saber en dónde estamos.